Buenas tardes, ¿cómo le va a ustedes? Muy bien, muchas gracias por este contacto telefónico, secretaria. Bueno, el tema de la comunicación telefónica es otro, pero venimos anunciando un paro docente para el día de mañana. Sí, obviamente tenemos que preguntarle qué opina al respecto sobre esta medida de fuerza que van a tomar los docentes. En realidad, digo, no me corresponde a mí dar opinión sobre el tema. Nos hemos notificado esta tarde de una decisión de Cetera acerca del paro, pero digo, bueno, la verdad que es una decisión que toma la organización nacional que reúne a los docentes y nosotros respetamos esa decisión. Perfecto, Delia. Se entiende el posicionamiento respecto de lo que implica en este caso la opinión con relación a una medida de fuerza. Le queremos consultar por lo que era el llamado original vinculado con esta prueba que se ha realizado a estudiantes secundarios, casi 400.000, algo más de esa cifra en todo el país, con una participación más que satisfactoria. ¿La provincia de Córdoba está en ese tono? ¿Es así? Sí, absolutamente. Primero decir que las instituciones que dependen de la provincia de Córdoba, la verdad que han participado el 100% de las escuelas y hay un porcentaje muy alto de estudiantes respondientes, del 89,9%, superior al que tuvimos en el operativo a aprender anterior del nivel secundario que fue del 84%, que si bien fuimos uno de los más altos del país en términos de la participación de estudiantes, esta vez fue una meta mayor y la verdad que es el resultado del compromiso que han tomado los directivos de las instituciones, los profesores, los docentes, las familias, los estudiantes y acompañado por supuesto por los supervisores que estuvieron garantizando como coordinadores de cabecera la aplicación del operativo que en su aspecto central estuvo a cargo de la Dirección General de Planeamiento de este Ministerio de Educación. La verdad que nosotros estamos muy satisfechos, hoy se ha llevado, ustedes saben que se llevaba a cabo la aplicación de la muestra en 26 instituciones de gestión estatal y privada sobre el área de ciencias naturales y por primera vez educación ciudadana. También ha sido puesto en marcha sin ninguna problemática y hemos completado los pedidos que implicaban a 1.505 estudiantes, hemos podido completar también esta muestra de manera tal que, bueno, nos sentimos, digo, me parece que esto ha sido un trabajo conjunto de escuelas, del Ministerio de Educación y de todos los actores, incluidas las familias, digo, que también comprenden la importancia de poder contar con indicadores que si bien no son los únicos, pero sí son evidencias que nos permiten hacia el interior de la escuela poder revisar qué cuestiones la escuela hace muy bien y logra desempeños exitosos en sus estudiantes, qué son aspectos que deben ser mejorados porque son desafíos para que nuestros estudiantes aprendan más y mejor y podamos corregir. Y para la política pública, que es la responsabilidad que tenemos como Ministerio, poder saber dónde tenemos que canalizar el mayor esfuerzo para efectuar los acompañamientos necesarios a las instituciones y a los docentes para poder mejorar esas prácticas. Fíjense que el último operativo del 2017, llevado también en nivel secundario, Córdoba obtuvo muy buenos resultados en el área de lengua, pero como el resto del país, si bien eran más altos, pero no satisfactorios para la provincia, en el caso de matemáticas. Eso dispuso toda una serie de aspectos a considerar y a partir del año pasado y este año estamos capacitando a los docentes de los distintos niveles que tienen a cargo el área de matemáticas poniendo eje en aquellos contenidos que la propia prueba nos señalaba, presentaban en los estudiantes por ingresar dificultades en su apropiación. Así que en ese aspecto nosotros consideramos que es un indicador importante que cada institución deberá poder completarlo con la otra información disponible y sus propias evaluaciones institucionales para poder siempre plantear los planes de mejora correspondientes. Secretaria, repasamos entonces. Son cuatro grandes áreas las que se indagan. Lengua, matemática, ciencias naturales y educación ciudadana. Pero específicamente, ¿cuál es el nivel de exigencia de estas pruebas? ¿Qué formato se utiliza a través de preguntas múltiple opción, preguntas a desarrollar? Específicamente, ¿cómo es un examen de este tipo de pruebas a aprender? Bueno, primero lo confesiona la Secretaría de Evaluación del Ministerio Nacional. Nosotros no tenemos acceso a las pruebas, sí a aquellos que se liberan previamente para poder hacer ensayos porque es un estilo de evaluación que actualmente el estudiante no lleva a cabo con sus profesores porque son preguntas cerradas o de selección múltiple o que le dan algún tipo de alternativas pero no es la estructura habitual que usan los profesores en lo cotidiano para evaluar a sus alumnos. Por lo tanto, se liberan una serie de pruebas que son como modéricas para que el estudiante no sienta que es extraño el modo de ser evaluado pero después nosotros no conocemos el instrumento hasta que el evaluador, que es un docente no de esa escuela sino de otra institución educativa abre delante de sus estudiantes a ser evaluados la caja que viene presentada. La caja viene, además de con las pruebas, una encuesta que está destinada a los estudiantes y otra encuesta destinada a los directivos que tiene que ver con poder evaluar luego los factores asociados al rendimiento escolar. Ustedes saben que no solo las pruebas Aprender dan cuenta de cuál es el resultado o el nivel de desempeño de los estudiantes, sino también los vinculan con factores que están asociados al rendimiento, como por ejemplo la mayor recurrencia del nivel socioeconómico-cultural de los estudiantes de una determinada escuela y cómo impacta esta variable sobre los rendimientos, si el alumno ha repetido o no una vez, dos veces o más en la trayectoria escolar, se ha podido llevar a cabo el nivel, ha completado el nivel inicial, que en realidad tiene un impacto importante en la trayectoria futura de los estudiantes y los factores que nos permiten también obtener información valiosa a dónde hay que hacer los ajustes necesarios en los niveles precedentes para poder llegar a un nivel secundario con el mayor desarrollo de las capacidades que tienen que poder desplegar nuestros estudiantes. Secretaria, ¿se sabe cuándo van a estar los resultados de estos exámenes? Digo, la experiencia que venimos haciendo hasta este momento es que en marzo, abril del año siguiente tenemos los resultados. Bien, perfecto. Bueno, esperemos que realmente esto aporte justamente a la mejora del rendimiento educativo de nuestros estudiantes, porque ese es en realidad el propósito de que cada vez dentro de la provincia también tengamos una mejor calidad educativa, ¿no? Así es, pero me parece que tenemos indicadores porque, digo, a ver, las evaluaciones Aprender en realidad vienen históricamente de otros momentos históricos que se llamaban de otra manera, digo, en nombre de fantasía que se le ponga al operativo, en su momento fue en este momento Aprender, nos permite mirar en serie histórica y en realidad nosotros podemos mirar, digo, en lo más inmediato, 2016-2017, y tendremos ahora la devolución de lo aplicado en el presente año, la verdad que la provincia ha ido mejorando el desempeño en estas áreas que son centrales, tanto en el nivel primario como en el nivel secundario. Aspiramos que obviamente esa mejora continúe, sobre todo en el área de matemáticas, que es la preocupación que tiene la provincia, pero que tiene el país en general, digo, apareció el área o la disciplina matemáticas como un área de mucha dificultad y por eso también hubo acuerdos federales en términos de disponer de una fuerte capacitación, sobre todo, insisto, en aquellas temáticas de las cuales los estudiantes que finalizaban la educación general obligatoria no podían dar cuenta de haberlo logrado de manera efectiva. Y hoy sabemos, digo, que la capacidad, que la capacidad en términos de pensamiento me refiero, el tipo de pensamiento complejo, la capacidad de resolución de problemas, el de poder analizar múltiples variables que brinda la matemática cuando la vinculamos con la resolución de las situaciones de la vida cotidiana, le permiten a los estudiantes una herramienta que es muy importante, por eso se está poniendo mucho acento en ese aspecto. Secretaria, ha sido muy amable, muchísimas gracias por su tiempo, que tengan muy buenas tardes. Bueno, no, gracias a ustedes, que tengan una buena jornada. Igualmente. Bien, así pasaba la Secretaria de Educación de nuestra provincia, Delia Provinciali, haciendo referencia a estas cuestiones vinculadas con el examen a los chicos. Las pruebas a aprender. Después conoceremos entonces los resultados, efectivamente. Así es.